sabemos perfectamente que la mayoría del comercio internacional se hace con dólares y que más de la mitad del valor de todas las monedas y más de la mitad de esos dólares están fuera de eeuu eso es porque los bancos centrales lo usan como moneda de reserva y porque el petróleo está valuado en dólares ha habido muchos países que van en contra de la valuación del petróleo en base al dólar y buscan acuerdos bilaterales en donde no entra eeuu no son pocos los brics son un ejemplo pero son mucho más son muchos sucesos que están cambiando la percepción del dólar como moneda algunos países quieren intercambiar petróleo por oro otros quieren usar euros u otras monedas también ha habido reparticiones de oro importantes alemania y venezuela le pidieron a eeuu su oro de vuelta eventualmente más países empezarán a reclamar su oro muchos años eeuu y gran bretaña han almacenado oro de otros países la verdad desconozco el por qué en el caso de méxico todo el oro que según tenemos está en gran bretaña pero ya no tardan en reclamarlo para seguir con proyectos sin ningún sustento pero ese es otro tema en 1971 el presidente nixon acaba con el patrón oro a inicios de los 2000 irak vende petróleo en euros irán deja de vender petróleo por dólares a fin de los 2000 también rusia y japón han hecho acuerdos bilaterales con china lo más increíble es la cantidad de oro que está acumulando china están comprando desde hace muchos años porque no confían en el dólar de acabarse el dólar como moneda de reserva existirían cuatro posibilidades cuatro posibilidades tradicionales y otra no explorada múltiples monedas de reserva antes se tenían diversas monedas de reserva en todo el mundo sonaría lógico regresar a ese sistema sin embargo antes las monedas estaban ancladas al oro ahora que ninguna lo está no serviría segundo derechos especiales de giro sdr por sus siglas en inglés son una canasta de monedas del fondo monetario internacional pero el fmi también imprime los sdr y tampoco están respaldados de hecho cuando los países piden prestado les prestan en sdrs la tercera es el oro como moneda tal cual piezas de oro pero para cuantificar es una pésima idea la última es el caos donde nadie hace nada dejan todo al aventón y esperan que la virgen lo salve este es el peor escenario todas las monedas caerían y sería el territorio fiscal absoluto hablamos de una anarquía los gobiernos confiscarían tus bienes habría corralitos bancarios al puro estilo argentina para los que no saben que es un corralito básicamente es que los bancos cierran y ya no te dan tu dinero lamentablemente ese escenario sería el más probable si el dólar cayera con caer nos referimos a que la gente pierda confianza en su valor y le pase lo mismo que a los bolívares lo aberrante de todo este asunto es que los sistemas económicos que nacen tras la caída de otros son puras porquerías iguales que ellos mismos hacen para seguir jodiendo a la población podríamos volver al patrón oro pero la verdad es que es muy malo porque cada billete respalda cierta cantidad de oro y pasaría lo mismo de siempre van a imprimir más billetes que el oro que respalda esos billetes mucha gente dice que usar oro como moneda es poco práctico porque es muy pesado y eso es una tontería que se puede solucionar supongamos que todo tu oro lo llevas en una bóveda y te dicen la cantidad exacta que tienes entonces para comprar algo tú transfieres el equivalente en oro a la persona que le estás pagando el oro sigue en la bóveda pero tú ya transferiste la propiedad de cierta fracción de oro para pagar el oro sigue en la bóveda pero tú ya transferiste la propiedad de cierta fracción de oro para pagar que se yo una coca o un gancito las cantidades incluso pueden ser nanogramos así que no habría problema al dividir al oro como vimos en el vídeo pasado la historia del sistema monetario ha sido en base a la impresión de dólares sin ningún respaldo pero y si les dijera que los dólares físicos son los que menos preocupan yo sé que en latinoamérica no pero en muchos países se usa mucho más la tarjeta de crédito y déjenme decirles que ese dinero ni siquiera existe los bancos crean dinero de la nada para prestarte pero a ti si te piden que les pagues con dinero real mucho cuidado con cómo usas esas tarjetas actualmente la impresión monetaria sumada a todo el dinero creado por bancos deudas y demás agregados monetarios la cantidad de dinero ya es absurda si todo ese dinero lo quisieras respaldar en oro quién sabe cuántos dólares costaría la onza pero no serían los 2000 en los que ronda ahorita pero es un error valuar oro en dólares ya que los dólares serían los que disminuyan su valor el oro se mide en las cosas que puedes comprar con él ninguna moneda ha durado para siempre y el dólar seguramente no será la excepción así que si quieren ahorrar háganlo en oro y en plata mucha plata no me malentiendan el dólar seguirá vigente un buen rato la crisis del bicho terminará cuando las escuelas y los trabajos se abran a nivel mundial en ese momento la gente empezará a notar la cantidad de dinero impreso y deuda que se usó para recuperarse económicamente de la crisis en forma de créditos y subsidios lo que dará como resultado una hiperinflación global de todas las monedas el dólar será la única moneda confiable porque es la más popular pero en algún momento se notará también la hiperinflación del dólar incluso van a aprovechar el boom que va a tener para imprimir más y más el resultado será la devaluación fiscal existe una alternativa inexplorada además de las bóvedas de oro las criptomonedas es cierto que no están respaldadas por oro pero son la manera más eficiente de transferir dinero bien se podría hacer una criptomoneda en base a oro que esté guardado en una bóveda y esa criptomoneda se podría intercambiar sin absolutamente ningún problema lo mejor de las criptomonedas en este sentido es que fomentan la competencia así todos pueden decidir qué criptos aceptan y cuáles no porque hay muchos tipos de criptomonedas sería parecido a los puntos de soriana oliverpool quién sabe qué pasará en el futuro pero si cae el dólar toda la riqueza se transferiría al oro o plata criptodivisas y bienes con valor real como los bienes raíces vuelvo a repetir no soy asesor financiero no me hagan mucho caso aquí sólo atamos cabos y tratamos de pensar qué va a pasar pero nadie sabe el futuro bueno ¡Gracias!